Sueño, yo le causo sueño, enfermedad, dolor de espalda, dolor de las piernas, dolor de cabeza. Yo le sigo causando dolores en la quejada, yo le causo dolor en la espalda, yo le causo enfermedad. ¿Quién eres tú? Enfermedad. ¿Toda la enfermedad? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, Dios, que tú todo lo que has dicho es verdad? Sí. ¿Tú estás por pecado de ella o brujería? Brujería. Una bruja. Hay una bruja dentro de ella. Pero tú eres un demonio, ¿correcto? Sí. Ok, entonces ahí te envió una bruja. Sí. ¿Fue la misma señora que hace años le dio un chance a un ride, un carro que le envió? Sí, parte de eso. ¿A ti qué te envió? Eso. Yo soy un espíritu de bruja, de adivinanza. Sí, pero ¿a ti qué te envió? ¿Qué persona? No entiendo. ¿Quién te envió? Sé que eres un demonio, un espíritu de adivinanza, una bruja. ¿Pero quién te envió? ¿Por qué te enviaron? ¿Quién te envió? ¿Una amiga de ella o qué? Un vecino. Un vecino. ¿Ese vecino ya se mudó? Ahí vive en la casa de la mamá al lado, en otra casa, la casa donde vive la mamá. Por eso, por eso se cerró el negocio. Por eso. Porque nosotros lo causamos. Nosotros le hacemos brujería al negocio. Y se fue para abajo. Ya no hay nada allí. Nada. ¿Cuándo fue eso? Tiene años. Más de diez años. Ya no hay nada allí en este negocio. Fue a causa de eso. O sea, ¿qué tú? La brujería. ¿Brujería? Envidia. Porque había envidia. O sea, que tú estás ahí más... Tú tienes... Tú estás ahí más de... Hace más de diez años. Yo estoy aquí porque ella me dio permiso. Ella hizo brujería. Ella enterró brujería en el terreno de su mamá. Y también hizo brujería con una amiga de ella. Ella me dio permiso. Por eso estoy aquí. Oh. Ella hizo brujería con una foto. A un novio. Y escondió algo también debajo de su cama. Por eso yo entré en ella. Porque ella me dio permiso. Ya entiendo. No. Es por eso que ella vuela en las noches. Ella vuela. Vuela muy alto. Porque yo la saco y vuelo. Oh, no sabía. ¿Esta mujer vuela de noche? O sea, ¿sale de su cuerpo? Sí, su espíritu vuela en la noche. Es por eso que ella se levanta aterrorizada. Porque ha volado en el cielo, en el aire. Es el espíritu de ella. Es el espíritu de bruja que vuela en ella. Pero ella no lo quiere. No lo acepta. Ya no quiere más. Ya lo rechaza. Ya no puedo más ya. Ya no quiero estar más de aquí. ¿Cuántos demonios tienes tú? Hay contigo. ¿Cuántos demonios hay? Muchos. Espíritu de mentira. ¿Tú eres el jefe de todos los demonios? ¿Tú eres el jefe de todos los demonios? Somos muchos. Sí, pero tú eres el jefe. ¿Tú eres el jefe de todos los demonios que están ahí? Sí, aquí estamos. Sí, porque ella nos dio permiso de estar aquí. Ella nos dio permiso. Ella se masturbaba. Ella hacía drogas. Ella mentía, robaba. Ella escuchaba música satánica, metálica. Ella escuchaba. Ella escuchaba. Ella escuchaba. Ella escuchaba. Ella escuchaba. Todo eso le hizo daño. Por eso que ella no oye bien también. Porque ella escuchaba música satánica. Y le gustaba. Le gustaba. Le gustaba. Bailaba en las discotecas. Y le gustaba. Le echaba mentiras. Robaba. Robaba. Le robaba el gobierno. Le robaba. Le robaba las tiendas cuando era niña. Porque sus padres no le daban. Porque sus padres no le daban. Ella robaba. Le robaba a sus papás dinero. Ok, de monobrujería. De brujería también. Tú sabes que esta mujer. Cuando esa cosa la hizo. Como estaba en el mundo. Esta mujer hace poquito. Se convirtió a Jesucristo. Y todos esos pecados. Fueron perdonados. Todos fueron perdonados. Tú sabes bien. Tú conoces la palabra de Dios. Y esta moría es culpable. Esas cosas. ¿Lo sabes o no lo sabes? Sí. Ya lo sé. Ok. Bien. El trabajo usted ha sacado en esta mujer. Ok. Pero tú estás a quedar de último. Un momento ahora ahí. Y todos tus demonios que están ahí. Junto contigo. Todos. Recuerdan todas sus cosas de ahí. Incluso enfermedades. Recuerdan todo. Ruinas. Recuerdan todo. Y también recuerdan todos los demonios. Que te han entregado a la familia. Amigos. Trabajo. No estén por ahí. Y se marchan para siempre. Esta hija de Dios. En el nombre de Jesús. Y nunca jamás regresen a ella. Ok. ¿Está claro? Pero no. No quiero. Tú sabes. No queremos. Tú sabes que eso depende de querer o no querer. Tú sabes que eso depende de ti. De hecho, tú no quieres. Es lo que diga la palabra de Dios. Lo que Jesús hizo en la cueva del Calvario. Y tú lo sabes muy bien. Jesús pagó por esta mujer. Lo sabes o no lo sabes? Sí. Sí. Así es. Así es. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Sí. Que ha nacido de nueva. Así es. Así es. Sí. Entonces, ya. ¿Por qué no quieres pagar? ¿Por qué? ¿No entiendes? Justo. Justo. Ella me dio permiso. Ok. Ella me lo dio. No entiendo. Por eso entramos en ella. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Yo sé que no es justo. De hecho, esta mujer merece ser castigada. Y ha sido castigada. Pero tú sabes bien. Que ya Jesucristo. Ya fue castigado en la cueva del Calvario. ¿No lo sabes o no lo sabes? Sí. Sí lo sé. Jesús sufrió por ella en la cruz. Ya pagó Jesucristo. Sí. Es justo. Es justo o no justo lo que hizo Jesús en la cueva del Calvario con ella? Sí. Muy justo. Así es. Muy justo. Muy justo. Muy justo. O sea que es justo que se vayan de ella. Es justo. Es justo o no justo que se vaya usted de ella? La dejen libre? Sí. Es cierto. Es justo. Muy justo. Muy justo. ¿Y a dónde me voy a ir ahora? ¿A dónde? Vete lo más lejos de ella. Vete lo más lejos de ella. ¿A dónde quieres que me vaya ahora? ¿A dónde quieres que me vaya ahora? Tienes tu dos opciones. ¿A dónde me voy ahora? ¿Te va lejos de ella o te va para el abismo? A mi casa. ¿Cómo? He vivido aquí mucho tiempo. Yo sé que hay mucho tiempo. Tienes que tienes que sacar de un día para otro. ¿Tú sabes que eso no depende de mí? Es del Señor. Mi Señor Jesucristo. Recoge todas tus cosas. Tú te quedas de último. ¿Ok? Se van lejos de esta mujer y nunca más vuelven a esta mujer familiar. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Te quedas de último? ¿Yo qué? ¿Está claro? Sí. Sí. Que saben todo el número de Jesús. Tú te quedas de último ahí. Sí. El número de Jesús. Recojan todo. Fuera va ahí. Sí, ahí vamos a salir. ¿Tú te quedas de último? Dijo que él es justo porque él pagó. Así es. Por eso. El pago. Sí. Por eso. Así es. Por la misericordia de él nos vamos a salir. Así es. Por eso. Así es. Recojan todo, que todo. Se va a estar de ahí. Tú te quedas de último. Y seis cosas que pueden arreglar, la arreglan, ¿ok? No van a dar ninguna enfermedad, no van a dar ninguna ruina, no van a dar nada, ¿ok? ¿Y qué voy a agarrar? ¿Qué me vas a dar? Ya Jesús lo dio todo, una cruz. ¿Quién te ayuda a ti a decir todo eso? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te ayuda a ti a decir todo eso? Me tormentas, me tormentas. Me tormentas. Ok, empiecen desde ya, ¿ok? Tú te quedas de último, ¿ok? Me tormentas. Se están todos yendo ya. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que me ordena que salga? Se están se están yendo todos ya. En el nombre de Jesús, tú te quedas de último. Todos se van de ahí, ¿ok? En el nombre de Jesús, tú te quedas de último. Todos se van de ahí, ¿ok? Tú te quedas de último. En el nombre de Jesús, Cristo. Solo Jesús, la sangre es lo suficiente. Lo que también te video recuerden. Solo Jesucristo es suficiente en la cruz del Calvario. Todo lo hizo. Estoy haciendo atacado. Busquen ayuda. Misores Jesucristo. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó para que ustedes sean libres. Lo que también este video en YouTube. Por internet. Facebook. Este video. Si están pagando por problemas. Busquen ayuda. Busquen ayuda. Alguien. Un cristiano. Busquen ayuda. Pastor. Alguien que maneje liberación. Y sean libres. Ya no es justo que usted siga atado con problemas. Jesucristo todo lo hizo en la cruz del Calvario. Sí. Sí. No piso. Sí. Es cierto. Es cierto. Tú eres el mismo de la otra vez. ¿Verdad? Tú eres. Y sacó a todos los aquellos. ¿Lo sacó a todos mi Señor Jesucristo? Túbies. Tú eres. Tú eres. Lo sacó a todos mi Señor Jesucristo. Tú eres. ¿Se están todos oyendo? Sí 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 Todo rápido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Vale? 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 Cuéntame cómo fue ese viaje ¿Cómo fue ese viaje? ¿Vale? 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 ¿Cuántos faltan? Un día Ok, todo ok Nunca vuelve a esta mujer, nunca jamás El nombre de Jesús, nunca jamás No es libre ahora No es libre, hija de Dios Libre y sana, mis oros Jesucristo Sí ¿Por qué? ¿Por qué la ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué veniste? Totalmente 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 En el nombre de Jesús, mi señor No deje ningún demonio en ella, ni familiares, hijos, hijos, familiares, esposos, nada En el nombre de Jesucristo Eres libre Totalmente libre Libre ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser libres? ¿Por qué? ¿Se está siguiendo? ¿Por qué si nosotros no queremos que estén libres? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Parece que no ha entendido lo que hizo Jesucristo del Calvario ¿Todos o qué? ¿Todos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué veía una luz? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se están todos yendo? Sí ¿Cuánto falta? 5 5 y los cinco saben seguir el número de eso para siempre para siempre serán todos no es nada en tijeros ni ruina nada ni enfermedad nada no y y y y conocéis la verdad la verdad para el libre rápido y 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